¡Suscríbete al canal! 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 un buen set de maquillaje o una buena localización ubicación para hacer el video y la calidad del video también siempre es muy buena entonces este tema está inundado de efectos y están buenísimos muy bien y es algo que siempre destaco de ponernos saca tantos videos todos los días como otros artistas, bueno no digo todos los días es una forma de decir menos acá tantos videos pero cuando los saca son películas amigos, películas así que la verdad que muy pero muy bueno la verdad que esta imagen mucho no me gusta quedó así media movida a nivel sonido la verdad que es muy buena también muy original como describe lo que es es tipo la metamorfosis acá al principio del proceso de que necesita oscuridad de que nada le va a pasar es como que muy muy buena la descripción lo que tiene de bueno y eso es algo que me gusta mucho de los que son escritores es que por ahí con muy poco te están diciendo muchísimo ¿entendés? se está describiendo un proceso de una metamorfosis y uno lo concibe la metamorfosis quizás por ejemplo no sé el de la mariposa ¿no? un bichito se pone en un capullo y sale el capullo y sale la mariposa pero ya te está dando un montón de de datos fuertes sobre ese proceso ¿no? necesito oscuridad de los colores del polen de que no le va a pasar nada entonces estos datos que uno a veces lo da como ahora yo te digo esto es una silla por ejemplo ¿no? estoy sentado pero la silla está compuesta de por ejemplo en mi caso es una silla básica no soy la de la que tienen todos los los streamers ¿no? es una silla de aluminio con fibrofácil que el fibrofácil tiene una lámina de y los tornillos tienen así es como que todo el detalle de de la silla preparamos una silla y no dejamos de ser una silla pero todo eso que lo rodea la silla ¿no? de de qué está hecha de cómo está armada y demás o cómo es el proceso de que se forme la silla porque con estos mismos elementos podemos hacer otro tipo de cuestiones ¿no? ese tipo de cosas están buenísimas cuando te lo describen así muy muy precisamente un dato que no viene al caso pero para que lo entiendan y para que lo busquen no recuerdo en qué capítulo es pero uno de los primeros capítulos de Prison Break una serie que que fue muy popular en Estados Unidos se trata de los hermanos Pimpin ¿no? pero uno de los hermanos es como ingeniero no me acuerdo bien qué era y habla de esto ¿no? vos ves una una lámpara ¿sí? un foquito ¿bien? no el chabón ve no ve el foquito ve la resistencia ve el cristal ve el 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 y acá y acá es lo que ella explica ¿no? la metamorfosis que uno por ahí es un proceso de capullo a pariposa nada más que es lo básico todo lo que en realidad tiene ese contexto de esas metamorfosis así que la verdad que me parece algo muy pero muy bueno para destacar realmente la verdad que me sorprendió mucho toda esa esa parte así que nada vamos a seguir disfrutando la verdad que bien tremendo muy bueno con un estilo único que la distingue la destaca así que vamos a seguir escuchándola yo me pego se pegan mis panas nos repartimos el pan vuela libre mariposa vuela libre mariposa vuela libre mariposa entre medio la rosa la espina ahora ni me rosa mi cielo más poderoso vuela libre mariposa vuela libre mariposa vuela libre mariposa entre medio la rosa la espina ahora ni me rosa mi cielo más poderosa mariposa vuela libre 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 mariposa bueno, ahí está toda la gente que lauró che, eh me da un poquito más de atención ahora el video en sí, ¿no? si te fijás, a ver no necesita tanto para hacer este video o sea, tiene una una pantalla de coma detrás pero por ejemplo, esta toma que está buenísima, ¿sí? es ya tirada en unos arbustos y el resto es esto es una luz que ingresa por este lado por ahí hay un efecto ¿sí? puede haber algún que el efecto resalte pero después, por ejemplo, en esta parte en la parte que ya está parada no, para, como en la parte que está parada acá a ver si la puedo enganchar acá 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 plantas es ya parada un efecto atrás una iluminación y tal pero esto no es sencillo realmente mucho para hacerlo, eh fíjate que es el mismo lugar este con una pantalla detrás y con efectos y con maquillaje así que imagínate que o sea, para mí es un tremendo video y es súper simple como lo logro o sea, ahora si yo entro en el detalle de ver esto como estoy haciendo digo súper simple, amigo ¿sí? es una pantalla donde no tenga efecto está bien la ropa excelente el peinado excelente el maquillaje excelente ¿no? pero después lo que gastó más allá de la pantalla y de la de la luminaria y eso fue en las platas para para hacer la la parte de 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 la metamorfosis o o de la parte donde está ella en ahí en en ese lugar digamos o sea que vengamos que no se necesita tampoco tanto para hacer un tremendo video y eso es lo que me lo que siempre digo ¿no? que a veces con algo tan simple se puede hacer algo tan bueno realmente así que la verdad que ahora que lo veo más en detalle y me gusta más el video porque dije primero uno piensa ¿no? y me invirtió un montón de plan después te vienes a pensar en analizarlo digamos no digo escena por escena pero fragmento por parte o parte por fragmento del video y te das cuenta que en realidad no es un lugar una pantalla bueno claramente el outfit el maquillaje y eso claramente ayuda muchísimo a lo que puede transmitir unas plantas iluminación de distintos sectores algo que otro efecto la verdad que me gustó más todavía ahora el video porque noto la simpleza en el que hace realmente algo muy pero muy muy bueno la verdad que sin palabras así que la verdad que me gustó mucho realmente lo disfruten mucho el tema el video la producción así que espero que también ustedes comentenme a ver que les pareció si les gustó y demás así que bueno nada suscríbanse también al canal es gratuito chicos forme parte de esta comunidad hip hopera que estamos armando que hoy les siento muchísimo así conocen nuevos temas nuevos artistas nuevos videos así que nada la verdad que me voy muy contento Carlos espero que que te haya gustado la reacción y capaz que como digo uno ve el video por su cuenta y después lo analizamos así un poquito más separado y vemos este tipo de cuestiones que por ahí en una primera impresión en una primera impresión no porque sería si lo ves así de corrido como que no repasen ciertas cuestiones así que nada espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado como siempre les dejo también en redes para que puedan seguirme y cuando compartan el video arrobenme etiquetenme menciónenme no tengo ningún problema así me llega la notificación a través de cualquiera de las redes que les dejo ahí gente sin más me despido mi nombre es MC100MDQ desde el sótano entretenedor mundialista no estamos viendo otra piensen mucho bless el sentimiento que se lleva a cabo son los cuatro ases no ha aparecido ningún rapper no ha aparecido ninguna base no se puede comparar con este flow pero eso no se puede comparar con esta calle les digo elemental tuve tercero voy segundo vas cosundo en todo momento en un segundo compara lo mío con lo tuyo que lo destruyo sentimiento que se puede comparar mira el hip hop fundo un día y respeto yo no confundo no se puede comprar este gueto talento llevamos muy detros te lo demuestran los maestros cuatro ases de Argentina